Me dio el beso que me dejé para ser mejor de más Siempre fuiste la razón que me ha insistido Ahora me traigo en mi región En tus besos yo encontrabas En el calor que me miraba En el calor y tu vacío ¡Venga! En la historia de un balón Con un baño de la igual Que me hizo comprender todo el miedo y todo el mar Pero no sabía Hablándola después ¡Ay! ¿Qué? No intentamos morar Si tu amor no pide Pero estás de paso a mi lado corazón En la verdad solo tengo soledad Y si ya no puedes perder Porque Dios no es aquella Va a ser de su vida ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 de mí me quedé sin ayudar de nuevo al mar y a tu poder de hogar no ¡Oh, no! Conféleme que mi amor por la fe de a la am repentina de ser y será que el agua al pínico de corazón con tan bonita fe ¡Oye, look! ¿Tú quieres llenarme? Tú tienes que ayudarme a La venza de tu pecado, yo te di Me tienes que ayudar, de nuevo amar Y a perdonar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!